No sigamos contando la historia como ellos quieren, no caigamos en la trampa tonta que ellos quieren que todos los días nos sacrifique el discurso nuestro. Están naciendo aquí, de la lluvia se está haciendo socialismo camaradas, de las grandes tormentas surgió el proyecto vivienda, maravilloso, debería ganarse. Si el mundo no estuviera patas arriba, se merecería solamente por el proyecto, la misión vivienda, el premio Nobel de la paz a este país inmediatamente. Si no estuviera patas para arriba del mundo, como dice mi hermano querido Galeano, si la cosa no estuviera tan chueca, tan torcida y tan desastrosa como nos la han dejado este terrible sistema capitalista, seríamos capaces de decirnos a la cara, aquí hay un triunfo maravilloso que puede verse disfrazado de casas, de centros de diagnóstico integral, de escuela para todos los niños, de misión vivienda, de misión José Gregorio Hernández, como se llame, aquí lo que se ha ganado es la dignidad de este pueblo que hoy habla con una fortaleza política que nadie tiene en todo el continente. Esa es la gran revolución comunicacional de un pueblo que esta noche de abril salió y dijo no, a Chávez, Chávez no renunció, Chávez es nuestro y lo queremos de vuelta a obedecer el mandato democrático de este pueblo. Esa es una revolución comunicacional, la vida es por donde la vives. Esa es la fuente nutricia para ustedes y para nosotros camaradas, para ustedes y para todos nosotros, me urge mandarle este mensaje urgente a Venezuela, me urge decírselos al corazón, si quieren traigo mariachis en la próxima vez y les canto, serenatas, camaradas, por favor, por favor camaradas, que no se nos invisibilice la riqueza de esta gran importante lucha que se ha venido desarrollando aquí. Ah, claro que no es perfecta, por supuesto. Ah, claro que hay meteduras de pata por todos lados, por supuesto. ¿Y quién dijo que era perfecto? Ah, claro que hay deficiencias, ya hay debilidades, ya hay asimetrías, por supuesto. Pero un revolucionario que asume la autocrítica, llega tempranito el día de la autocrítica y saca el boleto número uno, porque es la obligación de un revolucionario. Bendita la hora que el revolucionario nunca está satisfecho con lo que está haciendo. La revolución es permanente, no es camaradas. Es la hora, pues, en que me parece que la tarea de revisión comunicacional tiene que pasar por dos condiciones, propongo, y ya me callo la boca porque estoy abusando del micrófono, propongo concretamente que nos quede claro que la gran guerra comunicacional es contra la ideología de la clase dominante, que la etapa es una etapa de lucha ideológica, que lo ha dicho Chávez hasta el cansancio, camaradas, podríamos cambiar todas las estructuras, todas, cambiar todo el Minci, cambiar todo PDVSA, cambiar CanteV, cambiar todas las estructuras mañana, si fuera ese el capricho. Si no cambiamos las ideas, dice Chávez siempre, no cambiamos nada. Hay un problema central que es la revolución en el campo de las ideas, la batalla de las ideas. No es una frase, es una tarea política de fondo, metodológica, científica, epistemológica. Hay que comprometerse seriamente con eso, camaradas. Propongo que no nos perdamos el objetivo, que nuestra lucha es emancipatoria, y es lucha contra la ideología de la clase dominante, para reivindicar las ideas nuestras, las ideas nuevas, el programa de la patria, camaradas. Cinco objetivos históricos. No hay pierde, no hay equivocación, no hay manera de salirse del renglón. Hay un mandato histórico, cinco objetivos históricos. No están de adorno, están ahí para ser mejorados, para ser superados, pero son nuestra referencia. Propongo, propongo, camaradas, poquito tiempo para propuestas, propongo, hagamos un pacto renovado, político, profundo, de alianza, de unidad y de lucha conjunta, contra esa ideología de la clase dominante, y para que entre todos derrotemos cualquier cosa que frene el cumplimiento de los cinco objetivos históricos de la patria. Que cualquier cosa que quiera frenar el cumplimiento de esos cinco objetivos históricos sea objeto de una gran batalla de todos nosotros. En donde estemos, con el Twitter, con el Facebook, con el mail, con el teléfono, con la palabra, en la calle, en la plaza, en la televisión, en donde estemos. No hay manera de perderse. Tenemos la oportunidad histórica de agarrarnos de un documento que es de todos, que es documento de la patria. Yo me sospecho, corríjanme si me equivoco, por favor. Profesor Hernández, un abrazo enorme siempre. Corríjanme, por favor, si me equivoco. Cuando el hombre que escribió el documento de la patria, amigo querido, hermano entrañable, líder también de nosotros, presidente también nuestro, cuando ese hombre escribió el documento de la patria y puso patria, la palabra patria. Estoy seguro que no estaba pensando solamente en Venezuela. Ahorita mismo, oyendo a Ali, ya sabemos que la palabra patria significa humanidad. Así que todos estamos metidos en ese documento. Todos, todos, camaradas. Gracias. 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 Gracias.